Dando vueltas del suelo me lanza un llave Hoy me levanto, ya perdí la brújula Voy en zig-zag, sin rumbo, jurado en puntas Choca mi cinismo contra miradas que juzga No soy de bar, yo soy más de vereda Mejor borracho conocido que un hipócrita Apago el cerebro, pierdo un par de neuronas Ya ni me acuerdo, si quieres me perdonas Su panrisa de adolar me adorna, una pena bien onda Voy a amortiguarla con otra Piensas que importa, no importa La vida es una sola, me dirás Pero soy de los inmortals Mía, bohemia, etílica, eutanasia Un rincón de mi cabeza que no conocía Trago mis palabras, el pan con la anestesia El alma dice no, pero la mente es necia Un bodegón de penas, voy a colgar lo que queda Que va solo ayuda con la cuerda Pa' despertar, bofetada en las rocas Le saca perpetua, entonces destapa otra Voy a ver una antes de que se acabe esta Mayday, al fondo de la botella Voy a ver una antes de que se acabe esta Mayday, al fondo de esa botella Baby, al fondo de esa botella Mayday, al fondo de esa botella Voy a ver una antes de que se acabe esta Mayday, al fondo de esa botella